Gracias Carolina, muchas gracias. Y a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes. Miren, la llegada o el acontecimiento histórico de la redacción y puesta en funcionamiento de la constitución norteamericana da un giro a todo el pensamiento constitucional de la época, que incluso se repite ocho o nueve años después en la revolución francesa. Me refiero al hecho de que, bueno, ya no había un monarca, ya no había un rey que decía, no, yo estoy aquí puesto por Dios, yo lo que hago es porque Dios me manda a hacerlo. Y ahí no había discusión, él hacía lo que le daba la gana. Si le interesaba a tu familia, te quitaba a tu familia. Si le interesaba a tu mujer, te la quitaba. Si le interesaba a tu tierra, también te la quitaba. Si creía que tú era un estorbo, te armaba un gancho y te sacaba de ahí, te mandaba a preso para un ergastro. Toda esa cosa pasaba siendo el monarca monarca porque el monarca era un representante de Dios en la tierra. ¿Qué sucede? Que cuando se produce la revolución norteamericana y se dicta la primera constitución en Norteamérica, bueno, la única que ha habido, donde los norteamericanos entendieron que era el pueblo que tomaba esa decisión. Por eso la constitución norteamericana comienza diciendo nosotros el pueblo de los Estados Unidos de América. Es decir, we the people of United States. Eso solo da una idea de la visión que sobre la ciudadanía se tenía en ese momento. Y eso crea uno de los principios más importantes que tiene el sistema democrático, que es el principio de la representación popular y el de la soberanía del pueblo. Es decir, como ya no hay un monarca, hay que buscar la forma de ver cómo entonces alguien se encargue de esto. ¿Cuál es la mejor manera? No podemos gobernar todos. Lo que quiere decir que hay que buscar un mecanismo y ahí entonces surge el mecanismo de la representación popular y el mecanismo y el principio de la soberanía popular. Eso quiere decir que la gente cada cierto tiempo tiene que decidir que A o B o C o los tres juntos, o si es posible, sean quienes nos representen en tales o cuales funcionen. Resulta, viniendo ya acá, casi 300 años después de ese acontecimiento, o 300 años, nos vemos con que, nos encontramos con que hay unos candidatos a diputados que han sido diputados, que o que son diputados en ejercicio, que quieren repetir en la función. Recuérdese que el diputado gana un sueldo de lujo que quizá no tiene merecimiento intelectual para recibirlo, pero ese es el sueldo que tiene el Estado, que además recibe otros beneficios en épocas específicas y no sé si todavía se mantiene el cofrecito ese famoso, todas esas cosas, y también le dan unos cuartos para el Día de la Madre, para que le... Ahora hay un bono, hay otro bono ahora, que el gobierno va a dar, de 1.500 pesos para ayuda a las familias. Este es el gobierno de los 1.500. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué esos diputados, José Luis Rodríguez, Nicolás Hidalgo, la Dorina... La mantequilla. La Dorina. Dorina es una... La señora Dorina. Ah, bueno. Es señora, me imagino. Es la margarina, yo pensé. Señorita. Ah, bueno, eso es tu mal pensamiento, ¿no? No, pero es que la Dorina es así, que se dice Dorina. Blacking. Me sacó de contexto. Dorina también está... Jenri Acosta, creo que son esos cuatro, ¿verdad?, que aspiran a reelegirse. Yo lo que le pregunto a cada uno de ellos... Qué lujo de diputados nos gastamos. Sí, sí, malísimo, los peores. Yo lo que digo es lo siguiente. Díganle a este pueblo qué ustedes han hecho en casi cuatro años legislando, legislando, para merecer que se les repita en la función. Vamos a ver. Allí en Riacota lo veo con un camión de agua viejísimo y feo, sin placa y sin luces. Sin placa. Sin placa y sin luces. Que anda por ahí por la calle regando agua. Y de comida. Y de comida también. O sea, dando agua y comida. Mira, tú me dices, ¿eso es lo más importante para un legislador? Absolutamente. Eso no es lo que tú tienes que hacer, distinguido diputado. Usted no sabe lo que es un diputado. Usted no tiene idea de a qué carajo fue que el pueblo lo eligió. Y prueba de ello es que usted no ha presentado ninguna prenda. Usted no ha presentado una sola resolución pidiendo que por lo menos se establezca un método diferente de cómo matar mosquitos. Para ponerte algo sumamente loco y sencillo. ¿Qué? Que no ha presentado ni siquiera una propuesta, una resolución de establecer un nuevo método de matar mosquitos. Ok. Para proponerte algo loco y estúpido y sencillo. Una locura. Pero ni siquiera eso ha hecho. A Nicolás Hidalgo lo vimos presentando unas memorias que no volvió a presentar. Creo que la hizo una o dos veces y ya van casi cuatro años. Pero en las dos, en las memorias de Nicolás, lo único que hay es apoyo a la resolución tal, apoyo a la ley tal. Eso quiere decir que él personalmente no ha hecho nada de la labor que tiene que hacer un diputado. Porque regar machete, pala, 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 para trabajar, ¿qué más? ¿Qué más era? Carretilla. Atención, Nicolás, lo llaman acá. Eso no es la labor de un diputado. Eso no es la labor de un diputado. El diputado no legisla para su comunidad, legisla para el país. Pero lo lógico, se debe inclinar hacia los temas de su comunidad en la legislación. Eso es lo que tiene que hacer. Dorina no ha hecho nada, absolutamente nada. En una de las entrevistas, creo que la he llamado, la única que nos dio después que es diputada, creo que es la única entrevista que nos dio, quiso decir, decirnos acá, que ella era la impulsora o la iniciadora del proyecto de la provincia Duarte como provincia ecoturística. Nos quiso decir eso. En búte de ella. Cuando ese proyecto estaba, desde muchos años, muchos años atrás de tal siquiera el PRM. Uno de los primeros que comenzó a bregar con ese proyecto fue, no, Comprez. 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 Ninguno de ustedes cuatro tienen condiciones para volver a la Cámara de Diputados. Atención. Lo único malo es que este jodido pueblo no sabe votar. No sabe votar. Y ahorita comienzan los desbaratados a votar por picafón. Yo a nivel de diputación no voy a votar. No, no, no. Yo no voy a votar. Yo no voy a votar. Yo no voy a votar.